Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela. Y en esta sesión vamos a hablar hoy del Tiristor, modelo concretamente el TIC106, los Tiristores también llamados, vamos a ponerlo aquí, SCR, que significa Silicon, de silicio, control, control, y la RD, rectifier, rectificador controlado de silicio. Tenemos aquí la forma habitual, completamente este TIC106, con tres patillas, que son el cátodo, el ánodo y la puerta, o en inglés, gate. Vamos a poner aquí, entonces, el K, la C o la K en inglés, que es el cátodo, sabemos que es el positivo, siempre K más, positivo, el ánodo, negativo, ánodo, y la puerta, gate en inglés, gate o puerta. Tiene una forma parecida, una estructura parecida al transistor, pero en lugar del transistor, aquí en la C tendríamos el colector, y en la A, en el ánodo, tendríamos el emisor. Parece bastante, pero es un diodo, diodo controlado por, aquí, el gate o la puerta. Entonces, tenemos ya aquí el símbolo, y lo que tenemos que saber, o cómo funciona el Tiristor, con el Estetic106, y es, cuando recibe un impulso positivo, cuando la puerta gate recibe un impulso positivo, se conecta o deja pasar la corriente. Se conecta, deja pasar la corriente. Si no hay impulso positivo, esto está cortado, no deja pasar la corriente, es un interruptor abierto. Si le doy un impulso positivo, dejará pasar la corriente, la corriente irá de cátodo a ánodo, en sentido tradicional de la corriente, si, siempre y cuando aquí haya un impulso voltaje positivo, que abre esta puerta. ¿Qué característica tiene luego el Tiristor? Que, una vez abierto, lo ponemos aquí, una vez abierto, bueno, abierto o conectado, más que abierto, porque, podemos confundir el concepto interruptor abierto y cerrado, una vez conectado, conectado, que entonces ya el circuito está cerrado, se queda como está. O sea, se queda encendido. Vamos a poner encendido para decir que sigue circulando corriente. Y una vez haya conectado aquí un impulso positivo, esto se quedará conectado. Tenemos aquí abajo el ejemplo, tenemos aquí un LED, lo vamos a pintar de color rojo, para que se vea, esto es un LED. Bien, y tenemos aquí la pila, veamos a ver si esto funciona o no funciona. El voltaje, 9 voltios, polo positivo, palo largo, y entonces iría por aquí, positivo, positivo por aquí, podemos llegar, llegamos por aquí, la resistencia de 1K, llegamos al interruptor este, como está abierto, no hay corriente, por lo tanto aquí no pasa nada. Seguimos la corriente por arriba, 220 ohmios, atravesamos la resistencia, atravesamos el LED, en principio seguimos por aquí, y bajamos por aquí, nos encontramos con el tiristor. Si el tiristor está cerrado, podrá pasar la corriente, y si está abierto, no podrá. Aquí, como no está conectado, está abierto, pues la corriente se queda aquí, y no pasa nada. O sea que, tal como tenemos este circuito aquí, no pasa nada. Tenemos aquí un interruptor, que he dibujado así, con un botón de apretar, y probablemente sería, este es el símbolo correcto. ¿Qué pasa si yo aprieto aquí ahora, un momento, el push, y conecto el interruptor? Si conecto este interruptor, la corriente pasará por aquí, cortocircuitaremos el tiristor, y nos iremos al podo negativo. Y, como se cierra el circuito, el LED se encenderá. O sea, cuando si yo aprieto aquí, me salto el tiristor, se conectará el LED. Bien, pero ahora no estamos haciendo la prueba, de esta, sino ver qué pasa con el tiristor. Segundo caso, entonces ahora lo que vamos a hacer es, apretamos y pintamos ahora en morado, aprieto el push, este, el interruptor este de aquí, y entonces la corriente ahora, va a través de la distancia de 1K, llega, atraviesa esto, y le da un impulso positivo al gate, a la puerta, por lo tanto hemos dicho que, cuando tiene un impulso positivo, la puerta se abre. La corriente, seguimos en morado, atraviesa la resistencia que limita la intensidad para no fundir el LED, atraviesa el LED que se enciende, ahora sí, ahora se enciende, atraviesa, esto está abierto, desconectado, atraviesa el tiristor, y llega hasta el polo negativo. ¿Qué pasa en el momento en que yo suelto el interruptor? Ahora estaba apretando y ahora lo suelto, lo vamos a dibujar en color verde. Suelto el interruptor, de esta manera que esto, que aquí tenía un impulso positivo, ahora le está otra vez abierto, vuelve a estar cortado y aquí no hay impulso. Pero lo que observamos es que, si esto está levantado, el verde, viene la corriente por aquí, viene la corriente de resistencia de 1K, y al llegar aquí está cortado, aquí no pasa, no hay corriente. Sigue por aquí, va por aquí, va por aquí, y como hemos dicho que el interruptor se queda conectado, una vez conectado se queda como está, o sea, se queda encendido, sigue pasando corriente, y el LED sigue encendido. O sea, que es un interruptor que una vez lo hemos conectado, se queda siempre encendido. Aquí tenemos el caso del transistor. ¿Qué sucede con el transistor? El transistor, rápidamente recordamos, que si esto está abierto, aquí la corriente, lo vamos a dibujar seguido, se queda aquí, no llega, no hay corriente, y por lo tanto, la corriente que iría a través de aquí, como el interruptor está abierto, el transistor está abierto, no circula corriente, no se enciende. El momento en que yo aprieto, lo hacemos en color azul, aprieto el interruptor, entonces la corriente ya llega hasta la base, y a través del emisor vuelve, está el circuito cerrado, y permite que la otra corriente encienda el LED, ahora es tu lucida, porque ahora ya sigue, atraviesa el transistor, de conector emisor, y llega también al polo negativo. Pero, ¿qué sucedía aquí, en el verde, en el momento en que yo levanto? En el momento en que yo dejo de abrir, verde, pues la corriente se vuelve a cortar, donde antes, y la corriente se vuelve a cortar aquí, y no luce, no enciende, se enciende el LED. El transistor deja pasar, no deja pasar, si lleva o no, voltaje positivo, mientras que el transistor, una vez ya está conectado, deja pasar corriente, siempre se queda conectado, siempre, o sea que es la gran diferencia. ¿Qué es lo que sucede una vez que esté conectado? Si yo aprieto ahora, lo vemos en color, rojo, distinto, ahora yo, una vez que esto está conectado, y pasa corriente por el verde, aprieto yo este botón. Al apretar este botón, lo que hago es un cortocircuito, la corriente, en lugar de atravesar el tiristor, si hay un cortocircuito, pues la corriente, ahora lo vemos en línea seguida, vendrá por aquí, vendrá por aquí, y al llegar aquí, lo estamos cortocircuitando, y la corriente viene por aquí. En ese momento que el tiristor deja de recibir corriente, se, bueno, en ese momento no pasa nada, el LED sigue encendido, pero el tiristor se llama se desceba, momento en que deja de pasar corriente, el tiristor estará descebado. O sea, cuando está alimentado se llama cebado, en el momento que yo lo conecto está cebado, alimentado, funciona siempre, y si yo le quito la corriente, está descebado, que estuviera desconectado. El momento en que la corriente ya no pasa por dentro, el momento en que la corriente pasa, lo mantiene en marcha, el momento en que yo le quito la corriente, se desceba, y cuando vuelva a soltar este interruptor, esto ya estará cortado, y el LED se apagará. O sea, que el LED se apagará, el LED se apaga, al soltar este botón, porque hemos descebado el tiristor. El tiristor conduce, mientras le conecto un voltaje positivo, y mientras pase corriente. El momento en que corto la corriente, y también podríamos hacer es, si quito la corriente aquí, si aquí pongo un interruptor, y corto un suministro de corriente, esto se desceba, ya no pasa corriente, y aunque vuelva a conectar la pila, tendré que volver a cebar el tiristor para que pase. O sea que, cuando recibe un impulso, se llama cebado, y cuando deja pasar corriente, es el descebado. Vamos a ver los voltajes. Hemos hablado de voltaje, impulso positivo, pero, si ahora cogemos el multímetro, y medimos voltajes, y vemos que el voltaje, una vez, hay aquí un voltaje, esto lo podríamos quitar, de 0,7 voltios. Aquí hay un voltaje, de 0,7 voltios. O sea, un diodo normal, podríamos decir. Voltaje entre el ánodo, y la puerta, si pedimos, nos da 0 voltios, y entre el gate y el cátodo, es 0,7 voltios. O sea, da igual venir por aquí, que venir por aquí, la suma de los dos está lo mismo, 0 y 0,7, y aquí es 0,7. Cuando comprobamos, que cuando esto está en on, cuando el está en on, o sea, conectado, abierto, y el LED encendido, el voltaje gate, cátodo, gate, cátodo, ánodo positivo, cátodo negativo, el voltaje entre el gate positivo, y el cátodo, tiene que ser, o nos sale de 0,7 voltios. Y cuando está apagado, y el voltaje lo podemos poner aquí, entre el ánodo y el cátodo, digo, entre el ánodo y el gate, es 0 voltios. Y entre el ánodo y el cátodo, hemos dicho que el voltaje entre el ánodo y el cátodo, aquí dibujado, también es 0,7 voltios. Esto está cebado, o sea, para que esté cebado, el voltaje GC, que es este de aquí, tiene que ser, por lo menos, de 0,7 voltios. Que es lo que hacemos, en el momento en el que hemos hecho, que lo descebamos. Si yo ahora aprieto el interruptor este, la corriente viene por aquí, y esto se queda descebado. Entonces, en el momento en que queda descebado, el voltaje gate, cátodo, pasa a ser de 0,5 voltios. Menos de 0,7, y está descebado, y entonces ya no es suficiente para que pase corriente. O sea, para que aquí, hemos dicho que tiene que haber un impulso positivo, un impulso voltaje positivo, correcto, pero además, el voltaje tiene que ser, en este caso, de la del modelo, 0,7 voltios o más. Para que se funcione. O sea, que en este sentido, es igual que en un transistor. Recordamos, un transistor, el voltaje de E también era, aproximadamente, 0,7 voltios. O sea, esto es como un transistor, tengo que aplicarle un voltaje de 0,7 voltios. Lo podemos comprobar aquí. Tenemos el circuito de antes, recordamos el circuito de antes, que está esto de aquí, y ahora cogemos solo el tiristor, y lo deja, y en lugar de aplicarle aquí, le aplicamos siempre un voltaje de 9 voltios, a través de una resistencia de 1K. En este segundo caso, le aplicamos un voltaje variable. El voltaje irá variando. Vamos a poner que aquí tenemos 9 voltios, aquí tengo 47K, y esto va de 0K, porque es variable, a 10K. Y según esto, vamos a suponer que aquí puedo aplicar 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, y 0,5 voltios. A medida que voy variando el voltaje, aquí, en el voltaje, en el punto, bueno, aquí luego hay una caída de voltaje todavía también. El voltaje, tenemos que ver que el voltaje en el punto GC, ponemos aquí el voltímetro, venimos con el voltímetro, el voltaje en GC, a medida que voy variando, subo o bajo la resistencia variable, que es lo que va pasando. Y vemos que efectivamente, bueno, esto es el circuito que sigue, como estaba antes, que no lo hemos dibujado aquí, aquí vendría la resistencia, la pila, aquí la vuelta, y vemos que efectivamente, el LED que había aquí, se enciende, el signal de que la corriente está circulando, cuando el voltaje en este punto GC, el voltaje GC, es 0,7 voltios. Entre sea menor, 0,5 voltios, no se enciende. Cuando es 1 aquí, o 2 o 3, bueno, aquí lo importante que el voltaje GC, porque este voltaje, a través de una resistencia, aquí hay una que hay un voltaje. Normalmente puede ser pequeño, pero vemos que el voltaje de cebado, es 0,7 voltios. O sea, para que un TIRSTOR conduzca, necesito 0,7 voltios. Luego, para descebarlo, ese voltaje, tendré que bajarlo a 0,5 o cortocircuitarlo. Pero en esto acabamos la sesión, de explicativas sobre el funcionamiento del TIRSTOR. Gracias. Gracias. Gracias.